López Obrador Y la realidad es que me voy muy tranquilo Me voy muy tranquilo a esta reunión Se contestaron varias preguntas Varias dudas que teníamos Varios empresarios La verdad es que si me voy Me voy como empresario, me voy muy tranquilo Del plano, del proyecto que tiene Aunque aquí no se pudo ver todo el proyecto Por supuesto que lo voy a realizar Y también tengo que decirte algo Si hay algo que también me genera confianza Es la gente que está a un lado de López Obrador Están estas tres personas que estuvieron Esteban, Moctezuma Don Alfonso Romo y Josefa González La verdad es que son gente del mismo primer que me quedaron Entonces si me voy como empresario Me voy muy tranquilo ¿Hacia dónde se volcaban las dudas O la preocupación que tenía el sector Sin lugar a dudas Lo que los empresarios Nosotros Tenían nuestras dudas era respecto Al tema fiscal, al tema empresarial Al tema de crecimiento, al tema de desarrollo Yo creo que se contestaban muchas dudas adicionales Pero pues cuando menos esas Nos dejaron claro de qué se trataría este proyecto ¿Ven diferente a Nisman? ¿Lo ven distinto? Pues mira, yo es primera vez En mi caso es primera vez que me toca verlo en vivo No me había tocado verlo en vivo Es primera vez que lo puedo escuchar en vivo Y sí definitivamente noto algo diferente Entre lo que se ve en los medios Ese tormento que se ve en distintos medios de comunicación A lo que sucedió hoy en la reunión con empresarios O sea, hoy se dio una reunión la verdad que es algo maravillado Es algo tranquilo Creo que muchos empresarios salen la verdad bastante tranquilos Se dio un diálogo muy bueno Me gustó que hubiera este tema de las preguntas abiertas Le preguntaron de verdad lo que quiso cada empresario Entonces ¿Por ejemplo, a qué le preguntaron? Sí, preguntaron el tema de la parte fiscal El tema del empresariado El tema de lo que está sucediendo también en Estados Unidos Con la reforma fiscal Le preguntaron también el tema de Napoleón ¿Cómo es su orgullo? ¿De Venezuela? ¿De Venezuela también le preguntaron? Le preguntaron ese tema de Venezuela ¿De Rusia no le preguntaron? Le preguntaron también del tema de Rusia Entonces le preguntaron muchas dudas Que yo creo que tenemos todos los empresarios Y respondió cada una Respondió cada una ¿Y dos o en el tintero habrá quedado alguna? Algo que no haya, no sé, podido La realidad es que creo que como muchos Pero en mi caso muy particular En mi caso muy particular Se preguntó lo que yo quería que se preguntaba Si no lo preguntaban yo lo iba a preguntar Y creo que también quedó ¿Cuál es la sumión de ustedes Hacia las de Manuel y sus dudas? ¿Qué tal?